Una nueva campaña de fake news, de noticias falsas, de datos que no son la realidad, liderada por la tapa del diario Clarín. Así como militó contra la cuarentena, ahora milita contra la vacuna el gran diario argentino. Mirá esto, mirá lo que dice Clarín. Argentina reprobada por la pandemia en un informe de Davos, un documento que circuló ayer, analiza el impacto del COVID en distintos países. Argentina parece entre los que sufren las peores consecuencias, está sexto en cantidad de muertos cada 100.000 habitantes y es el país donde más se contrajo la economía. Claro, Clarín no actúa solo y salió atrás el poder político del macrismo con esto, mirá. Ejemplos clarísimos, Waldo Wolf, tercer país en caída del PBI, sexto muertes. Laura Di Marco, la periodista macrista argentina, uno de los peores resultados en la lucha contra el COVID, tercer país en caída del PBI y sexto fallecimientos. Iván Petrela, de la Fundación Pensar, del macrismo, también lo mismo. Reproduce, Argentina fue el de mayor caída del PBI, el sexto mayor de cantidad de muertes. ¿Por qué en Davos hacen esta afirmación? Porque están proyectando los meses que le quedan a la pandemia y lo asimilan con la tragedia europea. ¿Pero cuáles son los datos de la realidad? Mirá, ahí estamos viendo la tabla, la tabla verdadera, según la web worldofmeters.info. Y Argentina se encuentra en el puesto 24 en el ranking de muertes por millón de habitantes. Ahí veía los datos comprobados, otra fake news de Clarín, apoyada atrás por el macrismo. Se preguntan, ¿será cierto lo que dijo? Tengan confianza que cuando le contamos algo es porque es así. Y porque sabemos cómo respaldarlo y porque sabemos cómo probarlo. Y nunca nos vamos a tirar al aire a decir algo de lo que no estamos seguros. Hiper recontrachequeamos todo. ¡Suscríbete al canal!